Y llegó Lo que esperabas Con las siete vueltas El muro cayó Con las siete vueltas El muro cayó Todo el pueblo jugó Dando gloria a Dios Todo el pueblo jugó Dando gloria a Dios El pueblo danzaba Sobre la ciudad El pueblo danzaba Dando gloria a Dios Con las siete vueltas El muro cayó Con las siete vueltas El muro se cayó Y sigue la fruta católica El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó Desde Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Por un brinquito Con un brinquito Por un brinquito El muro se cayó Y dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta El muro se cayó Agachadito 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 El muro se cayó El muro se cayó Y dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta El muro se cayó Vaya Belio Gózalo Gózalo Porque Cristo vive ¡Mam! El muro se cayó El muro se cayó En Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó En Jerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Por un brinquito Por un brinquito Por un brinquito El muro se cayó Y dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta El muro se cayó Agachadito, agachadito, agachadito el muro se cayó Agachadito, agachadito, agachadito el muro se cayó Y dando, y dando, y dando El muro se cayó Irmanizán Suenalo Guaya José ¿Cómo te estoy? El muro se cayó Del ejército El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó Del ejército El muro se cayó Dando gloria a Dios Por un ring Por un ring Por un ring El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Agachadito 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 El muro se cayó Por un ring Por un ring Por un ring El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Vaya mi hermano Elio, pongo de sabor Porque la fiesta sigue hasta la medianoche El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, el ejército El muro se cayó, dando gloria a Dios Por un brinqui, por un brinqui El muro se cayó, y dando vuelta Y dando vuelta, y dando vuelta El muro se cayó, agachadín Agachadín, agachadín El muro se cayó, por un brinqui Por un brinqui, por un brinqui El muro se cayó, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita El muro se cayó Mi hermano Nico, gózalo Así le alabamos al tendor aquí en Guatemala Por supuesto aquí en la comunidad de la resurrección chiquilada La vieja, la comunidad de Pueblo Mil Ánimo a seguir adelante Sin desmayar Y a su nombre Gloria Y a su pueblo En victoria Y seguimos En victoria En victoria En victoria Publicidad Noticias En directo En vivo Gonzalo ¡Cóndenos aplausos! ¿Cuántos se gozan? ¡Cuántos se gozan! ¡Cuántos se gozan!